El subsecretario de Estado, Blas Núñez Neto, confirmó que habrá cambios en el proceso de selección del parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El principal cambio anunciado es que 500 casos diarios serán elegidos por un sistema de lotería. Esto significa que cualquier aplicante podría ser seleccionado sin tener en cuenta la fecha de su aplicación. Los otros 500 casos sí se escogerán por la fecha de aplicación. De esta manera, Núñez Neto dio a conocer que están procesando mil casos diarios de parol humanitario.